La última estrategia de campaña del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado un buen sabor de boca a la gente, y es que este mismo se ha puesto a repartir papitas fritas y hamburguesas, obviamente del conocido restaurante importantísimo, ícono del capitalismo estadounidense, pues sí, estamos hablando de McDonald's. Entonces, Donald Trump se pone a repartir sus pedidos a la gente que va llegando a ese McDonald's, y pues llegan bastante emocionados al ver al actual candidato republicano por la presidencia de Estados Unidos. Bueno, ya sabemos que faltan menos de 10 días ya para lo que son las votaciones, y pues sabemos que está bastante reñido lo que es Donald Trump y Kamala Harris. Vamos a ver el videíto, yo aquí se los traduje un poco, gente, para que lo podamos escuchar sin algún problema. Obviamente la traducción no es al 100% fiel, es traducido con IA, pero nos da una idea bastante importante de lo que le está diciendo la persona a Donald Trump. Vamos a ver el videíto, ¿ok? Podría hacer esto todo el día, no me importaría este trabajo. Me gusta este trabajo, vuelvo y lo hago otra vez. Como este. Has hecho posible que gente corriente como nosotros pueda vivir. Muchas gracias. Y por tenerme. Rezamos por ti y eres el tipo de persona que queremos ser. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, recibí una bala. Así es, gracias, señor presidente. Cuando lo piensas. Llega a decir lo de recibir una bala, ¿verdad? Así que Donald Trump, la gente bastante emocionada con él y pues le dicen que quisiéramos ser como tú eres el tipo de persona que quisiéramos ser. Y pues gracias, gracias y felices, ¿no? De ver a Donald Trump haciendo esto. Fíjense que, ya quitando el videíto, fíjense que Matt Kim llega a decir esto sobre Donald Trump. Que esto lo repostea inclusive en su red social Truth. Y dice, él merece ganar. O sea, Donald Trump. Nunca en mi vida podría haber imaginado que viéramos una campaña como esta. No hay hombre que haya trabajado tanto para obtener tu voto. Donald Trump está haciendo historia y está configurando la nueva expectativa que nosotros tenemos para los futuros presidentes. Entonces, es cierto. Al menos aquí en México sí hubo una persona que duró... ¿Cuántos años intentó Andrés Manuel López Obrador ser presidente? Creo que 18 años. Pero Donald Trump al menos lleva en campaña... Bueno, cuando fue presidente. Luego cuando pierde con Biden. Y luego ahora en esta con Kamala Harris. Tiene muchísimos años ininterrumpidos Donald Trump. Podemos decir, a ver cuántos, cuatro, ocho... Más de ocho años, ¿verdad? Tiene más de ocho años. Lleva muchísimos años Donald Trump en campaña. Entonces, también es bastante interesante la cuestión de que esté tan empatado con Kamala Harris. A pesar de que él tenga tantos años en campaña política. Como sabemos, pues, en noviembre ya vienen las elecciones de Estados Unidos. Y no sé, no sé, pero Donald Trump sigue haciendo este tipo de situaciones para obtener el voto norteamericano. Bueno, ¿ustedes qué creen, gente? ¿Quién cree que va a ganar la presidencia de los Estados Unidos? Dejen sus comentarios abajo. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, gente. Ya saben, bueno, este videíto bastante rápido. Hablando ahora sobre el tema de Donald Trump, nos vamos hasta Estados Unidos. Pero bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el siguiente video. Les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós.